En el reportaje que hace Nuria Piera sobre la figura del emprendedor, ese sí es un emprendedor. Porque a mente que termine mal, lo cierto es que él pasó de ser un taxista de Uber a ser un flamante asesor en cuanto a inversiones se refiere. Y eso en sí es algo loable. Pero en ese reportaje se habla de una torre. Que las oficinas, las portentosas oficinas de Harvest Trading Group y de la Harvest Trading Academy estaban en una torre. Una torre lujosa, como bien se deja ver en la imagen del reportaje. Señores, el alquiler de este tipo de torres. Estamos hablando de no menos de 5 mil dólares mensuales. Estoy siendo conservador con esto. Esas torres suelen andar de 10 mil dólares en adelante. Pero amén. Y usted se preguntará, bueno, este muchacho para comenzar un negocio, de dónde rayos consiguió capital para esto. Miren, Jairo y Mantequilla se parecen. Pero si bien es cierto que por un lado, Mantequilla fue más inteligente y astuto que él al no darle la entrevista aquella a Nuria Piera y ponerle como requisito que la misma fuera en vivo y no grabada. Pero por otro lado, Jairo contó con algo que Mantequilla no se pudiera decir con una bendición. Y es que si Jairo tenía esa torre o estaba alojado en la misma, es simplemente porque ya tenía un capital. Que no venía, como han dicho algunos, del mundillo aquel del negocio oscuro al cual pertenece gente como el Mayo y otros, etc. Ustedes saben de qué estoy hablando. Señores, hay un inversionista detrás de Jairo. Ese salto cuántico de taxista de Uber a ser el CEO de esa empresa y estar alojado en una suite que cuesta no menos de 5 mil dólares tiene como punto de partida o explicación que hay un inversor. Y ese inversor es una persona vinculada al actual gobierno. Así de simple. Eso explica muchas cosas. Habría que ver cómo va a terminar la supuesta investigación que acaba de hacer o que se ha dicho que está haciendo más bien la fiscal Jenis Berenice Reynoso en torno al tema de Jairo. Ahora que se sabe que, bueno, ahora que se ha dicho que este muchacho tenía un padrino, habría que ver qué tan poderoso es ese padrino. Porque como están las cosas en el país en donde hasta un regidor ya tiene maneras de cómo hacer millones de pesos acorralando a un alcalde o síndico, se componen entre todos y se reparten el dinero y eso lo hacen varias veces. Y en cuatro años un regidor termina con una fortuna mal contada de 30 millones de pesos. Mal contada. Entonces, por eso tendríamos que ver si es que la persona vinculada al gobierno que sirvió como inversionista de Jairo, irónicamente, es un pez gordo, si es un pez liviano o si es un pez mediano. Porque en función al espesor sabremos entonces hasta qué punto puede llegar Jenis Berenice con este tema. No es lo mismo usted hablar de un mantequilla, un Juan de los Palotes que comenzó su negocio atento a él, que hablar de una persona que tiene como padrino a un elemento del gobierno. Porque ahí lamentablemente, sin tener nada que ver, hasta el superintendente va a tocar, hasta el superintendente Alejandro W. va a llevar. ¿Y por qué? Bueno, porque en todos los cargos de importancia en el gobierno, siempre hay uno que queda afuera, evidentemente no se pueden nombrar a todos en línea de sucesión. Entonces, los que quedan afuera, siempre están tramando. Y tramar equivale a usted estar pendiente. Así, mire, a todo lo que está pasando para saber a qué usted puede sacarle filo para propiciar que quiten a un fulano y lo pongan a usted. Entonces, saber que hay una persona del gobierno que no sabemos hasta qué punto está tan cercana o lejana al presidente, está metida en esto, y que es la persona que a su vez alojó a ese muchacho en esa suite, complica las cosas. Porque ya no se trata solamente de Jairo. Ahora se trata de Jairo Joel y del que está atrás. a Jairo, esto de involucrarlo, siendo honesto, no es tan fácil. Porque tenemos que decir también que si él se declara en bancarrota, eso no es estafa. Si él dice o demuestra que él no ha podido pagar por temas burocráticos, eso no es estafa. Estoy viéndolo desde el punto de vista que con toda seguridad lo verán sus abogados. Entonces, si luego, oigan bien, para colmo, Jairo cumple alguna condena, no sé cuál, ya pagar es otra historia. Después de, eso es otra historia. Habrá quienes podrían querer arreglar esto por su propia cuenta. Eso tampoco se puede descartar. Pero, de momento, lo que sí queda manchado es el tema de las inversiones en criptomonedas. Muchos charlatanes en República Dominicana junto al tema de Mantequilla y de Jairo han explotado otros. Así como quien no quiere la cosa, digamos, de menor valor. De momento, el tema de Jairo es el que mayor capital involucra. Estamos hablando de no menos de 25 millones de dólares, pero han salido otros. Y todo esto lo que va a hacer es dejar en el ambiente la idea de que invertir en criptomonedas es una pérdida de tiempo e irónicamente una pérdida de dinero cuando, en verdad, el tema cripto va mucho más allá. Porque tiene que ver con la libertad financiera que se ve en peligro en el momento en el momento que se hable de una moneda digital o más bien de dinero electrónico. Que no es lo mismo que una moneda digital como cualquier cripto porque el dinero electrónico es totalmente manipulado por los bancos centrales. Las criptomonedas no. Entonces, en un momento en el cual se suplante el dinero en efectivo, la existencia de las criptomonedas vendrán a desempeñar ese papel porque las mismas no serán emitidas por los bancos centrales. Pero ese tipo de debate que es el más serio, el más importante, queda totalmente empañado por historias como las de Jairo, por historias como las de Mantequilla y otros que han explotado. Aunque Mantequilla ha dicho desde la prisión, ojo con esto, él ha dicho que ya comenzó a pagar. Bueno, vamos a ver, ojalá. Pero en sí queda el, bueno, está lo de Quantum, está lo de GoArbit también, que han dejado de pagar y ambas han creado plataformas emergentes. En el caso de Quantum está GoldenX y en el cuanto de GoArbit está, me parece que, ¿cómo se llama la plataforma nueva de GoArbit producción? Ok, GoArbit 3.0 que se le está pidiendo a la gente que se mude para allá, no sin antes dar una cifra de capital inicial a cambio. Pero todos los escándalos de estas plataformas o las situaciones de impago, lamentablemente, nos alejan del tema auténtico, de lo que en verdad importa en todo esto, que las criptomonedas son la salida a la hegemonía, el monopolio de la emisión de monedas digitales, lo cual sería algo que comprometería nuestra libertad. Ahora bien, de vuelta a República Dominicana, no ayuda en nada saber que Jairo no solo tenía una conexión con el gobierno, no, 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 sino que su principal inversionista es una persona vinculada no a un gobierno del PLD, no, 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 sino al actual gobierno del cambio de Luis Abinadero. Apartamento en los altos de Alameda, miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Gracias a toda la gente que nos apoya en Patreon, gracias a quienes llegan al final de cada contenido, esto que ven aquí detrás es nuestro set de filmación para empresas y personas que quieran entrar en el mundo audiovisual con una calidad al más alto nivel. Acá en Resorte Media creemos que en efecto una imagen vale más que mil palabras así que nunca hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. En el 829-741-361 nos puedes escribir y preguntar por todos nuestros planes, todo lo que tenga que ver con el mundo audiovisual desde la fotografía y el video para eventos personales o empresariales, infomerciales, documentales, en fin, o creación de contenidos para YouTube y otras plataformas así como las asesorías para que se dé una correcta indexación de los mismos en todas estas plataformas. Resorte Media 829-741-361 ahí nos puedes contactar y caramba pues comenzamos a hacer tu sueño realidad en el mundo audiovisual. ¡Gracias!